Este sábado inauguramos a las 18 horas en el Centro Municipal de Cultura, sexta edición, muestra colectiva, más de 40 autores y autoras que han enviado sus imágenes para participar de esta convocatoria abierta que hacemos todos los años. Acérquense para ver esta idea de anuario que es un poco contar en imágenes lo que fue nuestro año 2023. Son todas fotos de la zona y todos los autores también son de la zona y conviven tanto la fotografía de un profesional, que los vemos siempre en la calle haciendo las imágenes de las marchas o de los sucesos, con la mirada de un adolescente que sacó con un celular, algo que para él había que destacar. Es muy variada y muy amplia la gama de imágenes que va a haber. Como siempre nos acompañan la Secretaría de Cultura del municipio, este año nos acompaña la Universidad de Río Negro y legislatura también. Así que es un esfuerzo pero lindo porque la verdad que después cuando la muestra queda montada decimos pa, colgar un trabajo, una foto en el Centro Cultural, en esta galería que es la galería más importante que tenemos en la zona, también habilitar esa posibilidad para un hacedor o hacedora de imágenes nuevo, también nos parece importante. Así que vénganse, este sábado 13 de abril, 18 horas, es la inauguración, la muestra está hasta fin de año, hasta fin de abril, perdón. Sí, fin de año va a estar porque vamos a seguir girando con la muestra, pero hasta fin de abril acá en el Centro Cultural, así que acérquense a disfrutar de las imágenes.